Buenas tardes, Ana y Noa con el avance de noticias de esta hora por la Bacana 90. Y el presidente Abinader destituyó a luz del Alba Jiménez Ramírez como ministra de la Juventud. El mandatario emitió el decreto 786-21, que deroga el artículo 1 del 694-20 del 9 de diciembre de 2020, mediante el cual se hizo la designación. Jiménez Ramírez había sido involucrada en un escándalo sobre las adjudicaciones de contratos a unas empresas. Es la segunda vez que el organismo se queda sin titular en menos de un año por escándalos de presuntos actos de corrupción. Y este es el avance informativo de la Bacana 90. Les invitamos a que no le cambien a nuestra programación.